No puede salir de la conmoción y es que su hijo de solo tres años se encuentra grave. Jamás imaginó que la tragedia tocaría a su puerta cuando el taxi donde viajaba junto a sus dos menores hijos tomó la ruta de la Costa Verde y una piedra que se desprendió del acantilado impactó en el menor. Mi hijo estaba a la mano derecha del carro a la parte de atrás, el menor que tres años el que está ahorita acá. Mi hijo el mayor de cuatro años estaba en el medio y yo estaba a la mano izquierda. Veo que mi hijo no reacciona y veo que mi hijo está sangrando. Eso es lo que yo veo, mi hijo, que está sangrando nada más. Yo lo único que he hecho es que el taxi me ha traído para acá, le he puesto un polo en la cabeza a mi hijo para que no siga sangrando nada más y lo he traído para acá. Iban de Surquillo al Callao a visitar a su abuelo paterno. Fue a la altura del Club Huayquique en Miraflores que la enorme piedra cayó abruptamente en el automóvil donde se desplazaba la familia. Desafortunadamente se precipitó por la parte posterior del vehículo, donde venía sentado el menor, destrozando el vidrio y hundiendo parte de la puerta para finalmente golpearlo en la cabeza. Escuchamos algunos ruidos de piedras y de un momento el sonido de luna que se reventaba con la sorpresa de que había impactado la piedra al hijo de Diego. De inmediato el menor herido de gravedad fue llevado a una clínica de la zona a donde llegó en estado de coma. Allí lo sometieron a una intervención quirúrgica. Él está al entrado de operación hace más o menos una hora, dos horas y está grave. Estamos esperando, vamos a ver qué tiempo demora la operación. Me he dicho que demora cuatro o cinco horas, tiene una descompensación en el cerebro. Ha llegado ya en estado de coma. La angustia se apoderaba de los varios familiares que llegaron hasta ese nosocomio, pues temían lo peor. En medio de esta pesadilla su joven padre, Diego Orellana de 26 años, sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser sedado en el interior del nosocomio. Entre tanto el menor permanece en la unidad de cuidados intensivos. De otro lado se supo que la municipalidad de Miraflores hizo las coordinaciones pertinentes con la clínica que asumirá los gastos del tratamiento que no sean cubiertos por el SOAT.